Entonces, ¿cuál ha sido el problema sobre Guayaquil? Precisamente este, un problema que lamentablemente hace que se piense en la ciudad como un inmediato ahora, en el aprovechamiento de sus recursos. Hoy lo estamos viendo en materia de las canteras, hoy lo estamos viendo en materia del uso que le damos a nuestros recursos hídricos, cómo se trata el estero, cómo se trata al río, al río Daula, al río Guayas. Es decir, lo estamos viendo, sabemos que apesta, sabemos que está mal, y sin embargo tenemos 40 años soportando malos dolores porque hemos sido incapaces de pensar que eso no debe ser así, y que no era así siquiera, que de hecho hubo una generación antes de nosotros que vivió una realidad completamente distinta y que nosotros, por permitir que unos cuantos ahorren dinero o ganen dinero, permitimos que dañen lo que es nuestro patrimonio común, perdemos lo que nos pertenece para que unos avivatos se los lleven para ellos, es la lógica del capitalismo. Entonces, el tema es que Guayaquil tiene un modelo de crecimiento que está rodeando. Si vamos a hablar desde las políticas públicas de Guayaquil, de cómo la ciudad enfrenta su crecimiento urbano, pues Guayaquil realmente tiene muy poco tiempo creciendo como tal. Guayaquil, si nos arrastramos, nos vamos atrás en la historia, sigamos recorriendo la historia hacia inicios de la República, Guayaquil en su momento era una pequeña ciudad dividida en dos, porque en un momento Guayaquil estaba en el cerro y hubo unos cuantos pobladores, hacia finales del siglo XVII, esto es lo correcto muy rápido, que decidieron establecer una ciudad nueva. Y durante mucho tiempo, Guayaquil subía por puentes, la calle Loja era un estero, la calle Medio era un estero, la calle Medio era un estero, y todo eso lo fuimos cubriendo. Cinco esteros atravesaban la ciudad, tenían cinco puentes, conocidos como el puente de la Oficina Tarras, famoso supuestamente en esa época, obviamente destruido cuando la ciudad fue creciendo. Pero si uno piensa, o veo un mapa de Guayaquil cuando nació mi madre, en el año 56, Guayaquil no tenía ni siquiera urdeza. O sea, básicamente era una pequeña ciudad que en el sur llegaba hasta la calle Pancho Segura, en el norte hasta la Tarazán, y en el oeste llegaba a su urdeza. Y eso en los años mediados de los 50, dos generaciones atrás. Estamos hablando hace muy poco, de ahí Guayaquil ha crecido exagerada, y permítanme decirlo estúpidamente, porque lamentablemente su modelo de desarrollo privilegiado que unos cuantos se beneficien de manera exagerada de su crecimiento en perjuicio de una comunidad en general, que es la que tiene que padecer que el crecimiento urbano en Guayaquil se haya hecho de la manera en que se hizo, privilegiando el cemento y el adoquín, las escasas áreas verdes, la poca posibilidad de intercambio de los espacios públicos, y en general una ciudad creada para ser vitrina y no un lugar de ocupación o de intercambio por parte de sus habitantes. Lamentablemente, y esto puede ser hasta lo peor de todo, los que están en el pueblo son tontos. O sea, saben que la ciudad está más o menos mal hecha. Se dan cuenta cuando llueve. Hubo el 2 y el 3 de marzo del 2013, hubo una lluvia tremenda en Guayaquil. Tal vez alguno, ustedes puedan recordarlo, pero seguro que lo recuerdan de la alcaldía porque le pidieron un informe a la CAF, a la Comisión Ante la Línea Fomento, Procuración Ante la Línea Fomento, parece que es una comisión, Procuración Ante la Línea Fomento para una investigación, un estudio sobre lo que pasó en Guayaquil en esos días, en los días de marzo del 2013. Y el resultado de esa investigación le fue entregado directamente al alcalde para que tome las medidas necesarias y corrija lo que sea necesario de corregir. Y lo que decía ese informe era bastante fuerte, bastante contundente. Decía que la ciudad estaba creciendo mal y que le costaba a la ciudad, a nosotros, a los habitantes, cuando se nos habla de ahorro, fíjense, nos costaba seis veces más el crecimiento de la forma como lo hacíamos para poder evacuar las aguas que recibe la ciudad por efectos ambientales, de la lluvia, por ejemplo. Porque consiste en crear cañerías, en crear tuberías, y el costo por kilómetro de esas estructuras es bastante caro. Sin embargo, para una alcaldía que provenía del ámbito de la construcción, el hecho de construir cañerías es un negocio. Y estamos gastando seis veces más para que haya un negocio que sonría por la construcción, en vez de tener lo que recomendaba la CAF en el 2013, que sea una ciudad pensada con otros parámetros verdes, sustentables, con otros criterios muy diferentes que puedan absorber la lluvia sin necesidad de canalizarla con la estructura creada por el oro. El diagnóstico estaba claro y hasta hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no interesa aplicarlo, porque no es rentable, porque la dimensión económica no se beneficia. Y aquí lo que importa es la dimensión económica. En esta ciudad, eso es lo que ha importado en su desarrollo. Durante todo el periodo social cristiano, desde el 92 en adelante, ese es el criterio fundamental. No lo ambiental. 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 No lo ambiental.